A partir de la resolución del Consejo de Investigación 008 del 19, se aprueba los criterios para la certificación de servicios para aquellos docentes investigadores que cumplan con la ley, en el momento jubilatorio pueden acceder al beneficio. Este beneficio contempla pasar de un 82% al 85% móvil. Hasta el momento solamente los servicios, el certificado de estos servicios había sido extendido para aquellos docentes que habían sido designados por el CICIT. El Consejo entendió que había otras situaciones que contemplaban los requerimientos, en consecuencia a partir de esta normativa nos permite como Secretaría beneficiar a muchos más docentes. Cuando inician su trámite jubilatorio, pasa por la Secretaría en un acuerdo con recursos humanos, pasa por la Secretaría, una comisión ad hoc del Consejo de Investigación evalúa y si cumple con los requisitos, la Secretaría emite la certificación.